Una mañana como todos los días, ella subió a la terraza de su casa a tomarse el café y leer su libro en turno. Sumida en las páginas de una novela romántica, escuchó una melodía suave flotando en el aire. Levantó la mirada y descubrió al culpable de tan dulce música, su nuevo vecino. Con su guitarra en mano y una sonrisa encantadora en el rostro, estaba sentado en la terraza de la casa de enfrente, tocando acordes que parecían hablar directamente al corazón de ella. El joven vecino saludó con la mano desde su lugar, a lo que ella haciendo señal con la cabeza, y levantando también la mano correspondió al saludo. Ella cerró su libro y se quedó escuchando la música, sintiendo como las notas se entrelazaban con el palpitar de su propio corazón. Con cada acorde, parecía como si el vecino estuviera tejiendo un hechizo que la envolvía con cariño y afecto. Eran ya casi los 10 años que su esposo estaba en el extranjero trabajando. Durante ese tiempo ella había administrado muy bien lo que su marido le mandaba, y construyó una casa. La casa de la vecina, un rincón encantador, elegante y cómoda. Su estilo arquitectónico parecía tejido con sueños y anhelos, y su grandeza susurraba historias de amor y esperanza. Cada ladrillo parecía impregnado con los suspiros de las ilusiones del esposo, que sin descanso alguno luchaba día a día para su construcción. Hacía ya bastante tiempo que ella no le palpitaba el corazón, como le pasó al ver y escuchar al joven en la terraza. Empezó a sentir miedo de sí misma, pues sabía que eso no era normal. Pero por más que intentaba ocultarlo, cada día se asomaba más el deseo de conocer personalmente al joven vecino. En una fresca mañana, mientras los rayos dorados del sol acariciaban suavemente los pétalos de las flores que adornaban el frente de su hogar, ella sostenía con gracia la escoba entre sus manos, deslizando sus cerdas con destreza sobre el camino empedrado. El suave canto de los pájaros creaba una melodía suave y reconfortante, envolviendo el aire con una armonía natural. De repente, vio salir de la casa de enfrente al joven que la había saludado en la terraza. Un joven apuesto, con paso seguro avanzó hacia su dirección. Su sonrisa iluminaba el ambiente, y su mirada sincera parecía contener todo el resplandor del día que apenas comenzaba. Buenos días, vecina, saludó. Como amaneció, inquirió demostrando un genuino interés por su bienestar. Ella se sintió ligeramente sorprendida por el agradable encuentro, pero su voz fluyó con gracia mientras respondía, muy bien, gracias, ¿y usted? Pues todo marcha de maravilla vecina, respondió el joven con un tono amigable, como si su voz fuese el eco suave de un arroyo cercano. La charla se entrelazó con la dulzura del día, mientras el joven admiraba el esfuerzo que ella dedicaba a embellecer su hogar. Está poniendo realmente bonito aquí, comentó él, elogiando el quehacer de ella. Ella asintió con gratitud, una mezcla de satisfacción y modestia pintando sus mejillas. ¡Qué bueno, vecina! Su casa es realmente encantadora. Sí, es cierto, admitió ella, permitiendo que su mirada se posara en el refugio que había creado con tanto cariño. Aunque a veces mantenerla limpia es un pequeño desafío, añadió con una risita ligera. El joven asintió con comprensión, compartiendo su aprecio por la belleza y el trabajo que requería mantenerla. Me imagino vecina. Parece bastante espaciosa y cómoda, dijo con admiración en su voz. En medio de esa conversación casual, ella no pudo resistirse a la curiosidad que le impulsó a preguntar, ¿y usted cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Apenas seis meses, desde que comencé mi semestre en la universidad, respondió el joven con una mezcla de emoción en su voz. La pregunta naturalmente dio paso a otro tema, y ella continuó con interés genuino, ¿y qué está estudiando en la universidad? Estoy estudiando para ser abogado, confesó él con una nota de determinación en su tono. ¡Qué bien! Será usted un licenciado muy distinguido y bonito, elogió con una sonrisa, pero sus propias palabras la tomaron por sorpresa, y un rubor delicado tiñó sus mejillas como el matiz suave del atardecer. El joven respondió con gratitud en su voz, agradezco mucho sus palabras, favor que usted me hace. Pero no se sonroje, ¡ay perdoné joven se me escapó la palabra! No se preocupe o es que está su esposo en casa. El joven deseaba realmente saber sobre el estado civil de ella, quería saber si era soltera, casada, divorciada o viuda. Estoy casada, pero mi esposo ya tiene un buen tiempo de estar en el extranjero trabajando, respondió ella. ¿Y quién más vive con usted? Preguntó el joven. Ella con una sonrisa en los labios le dijo, es muy curioso usted, ¿verdad? No, no es eso, solo es una pregunta, pero si gusta no la responda. No hay problema, dijo ella, aquí vivo sola. Ella se dio cuenta de que su corazón latía con un ritmo distinto estando cerca de él. Aunque ninguno de los dos había pronunciado las palabras te amo, sus acciones y gestos hablaban por ellos. Los días pasaron, y los encuentros casuales entre ella y el joven vecino se convirtieron en una rutina. Cada tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, los dos compartían charlas amenas en el jardín. Ella al igual que él se les olvidó que ella tenía compromiso. Pues después de un tiempo él dejó la casa de enfrente y se pasó a vivir a la casa de ella. Pero como nada puede esconderse para siempre, y todo lo oculto y secreto es descubierto tarde o temprano. Los padres del esposo notaron que en casa de su hijo había alguien más ocupando su lugar. La reacción del esposo fue quitarle todo a la mujer y dejar que el joven vecino la mantuviera y que se la llevará lejos de allí. Pero al ver el joven que la situación se había complicado y que ya no tendría alojamiento gratis, ni comida, ni mujer, desapareció de la misma manera en que apareció. Lo que en ellos hubo duró lo que dura una canción en el tejado. Ella terminó en los brazos de la soledad e incomprensión de sus seres queridos, pues nadie consentía sus acciones. Hay cosas que parecen buenas, pero su final es amargo. En la vida hay decisiones que solo se pueden tomar una sola vez. Yo no digo que no es válido que te divorcies y te vuelvas a casar. Pero es mejor elegir bien desde el principio, porque nada mejor que celebrar bodas de plata y de oro con la misma persona. Es mejor vivir con poco y en paz. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima.